Una casita vieja Un caballo muy bonito Lo verde de las aguas Y el sabor de un mezcalito Visteaban en el rancho Se juntó toda la bola Todos traían sombrero Todos traían pistola Una mañana fresca A las cinco de la madrugada En sillaba el caballo Se llegó la retirada Que no me gana el sol Pa' llegar a los pedazos Este año saco tontas Y Dios nos hace caso El paso de mi cuaco Que me lleva pa' la sierra Y de una flor silvestre A veces le saco lloro Yo nunca busco pleito Pero me enciendo en caliente Que me siento piteado Se pase a una copa de oro Con toda mi gente La Sierra Durango Somos Afinarte Music Mi compa Luis Mi compa Eri ¡Vámonos! ¡Vámonos! Arriba de un tejado Canta un gallo muy temprano Y a mí no se me duerme Ya conozco la labor Enfrente de mi casa Ha crecido un obelisco Nunca corté la planta Porque me gusta esa flor De niño yo fui pobre Pero nunca me di cuenta Tu y unos padres buenos Que siempre vieron por mí Y ahora que estoy grande Me pongo a sacarle cuenta Que un viejo corajudo Sufrió todito por mí Nos vemos otro día Porque el sol se está metiendo Voy a agarrar camino Porque ya va a oscurecer La brecha de la sierra Ya conocen mis guaraches Y la huella que pintan Ya no se va a perder ¡Vámonos!